Hola mis queridos y apreciados suscriptores, bienvenidos nuevamente a este su canal. Mira el inspirador mensaje de Laura Cuña sobre J. Mario. La presentadora había evitado poner cualquier tipo de publicación en sus redes sociales sobre el fallecimiento de su gran amigo, hasta ahora. Detrás del comunicador J. Mario Valencia había un gran amigo y compañero de Zed, pues así lo fue para la presentadora Laura Cuña, quien lo considera como un padre. Hasta ahora, la bumanguesa decidió pronunciarse al respecto y compartir con sus seguidores las grandes enseñanzas que le dejó el paisa y lo difícil que ha sido aceptar su partida. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram. A través de ti, conocí la grandeza de los seres humanos, supe que podíamos hacer cosas maravillosas, escribió en un apartado de su dedicatoria. ¿Cómo hacer para no extrañar tanto tus motivaciones diarias? ¿Cómo hacer para no extrañar esas charlas donde los que te oíamos terminábamos sintiéndonos superhéroes y pensando que podíamos hacer cualquier cosa en la vida que quisiéramos hacer? Confesó. Son mucha la risa, los almuerzos, las fechas especiales, los anuncios importantes, las anécdotas, son tantas cosas. Con nostalgia contó, a detalle, eso que tanto le gustaba del presentador y que hoy le duele no seguir viviendo junto a él. Si supieras la falta que me haces, este vacío, ese hueco en la mitad del alma es grande. Nos hizo falta tiempo, sí. Siempre hace falta tiempo cuando hay felicidad. Ya sé que estás ahí, pero ¿qué falta hace oír tu voz, sentir un abrazo, una risa o una palabra cariñosa para mis hijos como lo hacía siempre? Confesó que aunque el corazón se arrugue y la tristeza asedia, sé que es parte del proceso, porque amar nos mueve a sentir y porque a personas como tú vale la pena extrañarlas. Estimado público, recuerda, dale click y suscríbete a nuestro canal para más videos.